La presión a la baja ha llegado por la posibilidad de que mañana el Banco Central Europeo, en contra de los pronósticos iniciales, eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos opción, a la que se da ahora un 53% de probabilidades frente al 41% del lunes y al 24% de la semana pasada. Este martes por la tarde, la agencia Reuters publicaba una noticia que decía que las previsiones actualizadas del BCE verían una inflación superior al 3% en 2024. Esta jornada también han sido noticia los resultados de Inditex, que ha caído con moderación en el mercado tras llegar a perder más de un 4%. La textil gallega, no obstante, ha ganado un 40,1% más entre el 1 de febrero y el 31 de julio y ha aumentado sus ventas un 13,5%. Por otro lado, el IPC de Estados Unidos de agosto repunta al 3,7%, algo más de lo esperado, pero la tasa subyacente cae al 4,3%. Según los expertos, la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en la próxima reunión debido a la caída de la inflación subyacente, aunque algunos funcionarios siguen advirtiendo que podrían volver a pisar el acelerador en el futuro. ¡Gracias por ver el video!